Buenas noches, compañeras, compañeros. Sobran motivos para estar realizando este acto en esta jornada de repudio a la visita del proto-fascista de Bolsonaro. No hace falta decir y caracterizar a este sujeto su misoginia, su homofobia, su racismo, su política antiobrera, pero fundamentalmente apoyado en los sectores militares porque llama a apoyar y reivindica la última dictadura de Brasil. Pero también hay que decir que llegó ahí apoyado por los sectores más reaccionarios, los sectores de la iglesia evangélica y son los que vienen bancando a ese gobierno. Pero no la tiene fácil y por eso es el repudio hoy aquí en Argentina. Pero son los miles y miles que se movilizan en Brasil. Desde antes de asumir, porque hay que recordar que fueron las mujeres quienes primero salieron a la calle a gritar, él y now, él y nunca. Y son ellas las que siguen protagonizando la lucha en contra de la política de Bolsonaro. Pero también cuando ha intentado aplicar las medidas que supuestamente venía a aplastar a la clase trabajadora, se ha encontrado con un Brasil de pie. Y son las trabajadoras de la educación, los trabajadores de la educación, las juventudes, que llenaron más de 200 ciudades, millones salieron a la calle para repudiar el 30% de descuento de ajuste en la educación y en la universidad pública. Esa es la fuerza, esa es la fuerza del pueblo brasileño, que al igual que el argentino viene enfrentando estas políticas de ajuste, que son las recetas, porque Bolsonaro viene acá a apoyar al gobierno de Macri, pero no viene solo. Viene apoyando también desde la política del imperialismo yanqui, como títeres de Trump, porque son todos estos gobiernos que quieren que la crisis capitalista la paguemos las trabajadoras y los trabajadores. Y desde acá tienen que sentir bien fuerte el repudio de todo el pueblo, de toda Latinoamérica, a estos gobiernos. Y va a ser como lo hemos hecho cada vez en las calles, saliendo con más fuerza para enfrentarlos y denunciando también. Porque acá, cuando quieren avanzar sobre la clase trabajadora, cuando quieren avanzar sobre nuestros derechos, cuando quieren avanzar sobre los derechos de las mujeres, de las disidencias, de la juventud, de los jubilados con las reformas previsionales, aparecen los distintos sectores políticos que ya gobernaron a plantearse como la alternativa. Y lo hacen aquí en Argentina, pero también lo hacen en Brasil. Por eso ahora hablan de los frentes anti-Bolsonaro, anti-Macri. Y nosotros desde este acto, desde el MST, también queremos decirles que los frentes anti-Macri y anti-Bolsonaro, sin un programa real de ruptura con el imperialismo, que rompa con el Fondo Monetario Internacional, que se plantee dejar de pagar la deuda, en Argentina, en Brasil y en todo el mundo, no son frentes que traigan las soluciones para nuestros pueblos. Por eso, levantamos una salida alternativa, una salida que bienvenida sea esta unidad en las calles, de toda la izquierda, de toda la izquierda argentina, que se tiene que replicar también en los distintos países de Latinoamérica y del mundo. Porque somos las corrientes anticapitalistas, socialistas, quienes de verdad levantamos un programa en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, en defensa de los derechos de las mujeres, de la juventud. Y es eso lo que tenemos que poner con mucha fuerza. Y no hacer creer al pueblo que con las viejas recetas de quienes gobernaron y han sido quienes le han abierto la puerta a estos gobiernos derechistas en la región, va a venir alguna solución para nuestro pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, desde acá tenemos que salir con mucha fuerza, decir, fuera Bolsonaro, de Argentina, de Brasil, de América Latina, pero fuera Macri, fuera Trump y todos los gobiernos imperialistas de la región y poner en pie una alternativa real, unitaria, de toda la fuerza de la izquierda, para que se presente y se vea en las calles luchando por todos nuestros derechos, junto a la clase trabajadora, pero también sea una alternativa política para sacarle la careta a todos estos sectores que se plantean como la oposición progresista, pero son los que nos han hundido y no quieren sacar los pies del plato y quieren seguir dentro de los marcos del sistema capitalista. Por eso, compañeras y compañeros, desde acá saludo este acto, pero tenemos que seguir luchando para que se vaya Bolsonaro, para que se vaya Macri y que una buena vez por todas seamos las trabajadoras, los trabajadores y la izquierda quienes gobernemos los destinos de nuestro país y del mundo. ¡Fuerza, compañeros!